seguimos con chica el día y con mis brujitos consentidos chicos ustedes me estaban diciendo en el corte comercial que la muerte podría acechar la asamblea nacional si ahí hay una situación un poquito fuerte en lo que es el estado saludan muchas personas allí que forman parte de miembros políticos y no solo un bando de todos va a haber una situación un tanto tensa porque caen unos tras otros es un efecto dominó van en secuencia de hecho una de las preguntas que a veces nos preguntan ya es como que ya es momento de decírselo este diciembre finales ya diciembre comienzo de enero en venezuela van a suceder muchísimas cosas como te dije anteriormente mucha información va a ser descubierta va a ser revelada hay mucha presión de por medio vamos a estar conociendo asesinatos muertes inesperadas y muertes por salud normal asesinatos se están silenciando a los políticos en venezuela a quienes quieren silenciar en venezuela muchachos o sea vamos a estar viendo vamos a estar conociendo noticias bastante fuertes de ambos bandos sí hay gente que en su momento estaba apoyando y de pronto da la espalda y otros que están en contra y se ponen a favor ahí es como pescar en río revuelto sabes o sea es una situación un tanto tensa porque lo que tú pensabas que quizás era la oposición entonces de pronto está apoyando ahí hay situaciones fuertes pues lo mejor es ver los toros de lejos sí o sea que muchos se voltean salta la lantera exactamente por mantenerse en el poder por la salta el charco no ya lo vas a ver ya lo vas a ver que le espérate que suceden las cosas le vas a ver porque esto va a ser martes nosotros tenemos yo estoy contactando a los brujitos más queridos para que me adelanten el futuro y ustedes me van a decir no no voy a decir nada espérate que pase lo que pasa que nos ven lo que pasa que le sucede lo siguiente el adelantar o decir las cosas sí suena bonito pero cambia pero hace que cambien las cosas porque los fanáticos ven la predicción y dicen bueno no me voy a meter por la izquierda porque me va a suceder esto me voy a meter por la derecha sí y hay un tema también que quería comentarte que viene más libertad para presos políticos en este caso miembros ya militares los que son juzgados ya en instancias militares van a estar los sentenciando pero ya en favor a libertad chicos rápidamente te dirme el corte guaidó dice entiendo los riesgos me mantendré en venezuela que ven ustedes en juan guaidó sigue visualizando a juan guaidó tras las rejas que va a pasar después en la consulta popular mira la carta del 2 de oro el sol y el ermitaño este por lo menos hasta el mes de diciembre se ve estable sabes ya a partir del o sea esta semanita esta semanita pero ya a partir de lo que es el 15 de enero ya cambia con un poco la visión puede que de una otra manera venga ya el nombramiento para o la solicitud para meterlo preso entonces hay que estar pendientes porque el ministerio público se va a pronunciar él va a buscar los mecanismos para mantenerse como que dice firme hay una situación un tanto fuerte de estados unidos que no va a permitir esto y otros países entonces por eso le dimos va a ser contundente viene una sorpresa bastante fuerte fuertes así como algo inesperado entre finales de diciembre comienzos de enero muchas sorpresas vienen a relucir si 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 viene como quien dice un giro 360 que nadie se lo espera nadie o sea es una situación así que deja más a uno con la boca abierta chicos me voy al corte con esta noticia maduro denuncia plan para asesinarlo el pasado 6 de diciembre y acusa a iván duque lo responsabiliza por su vida que dicen las cartas al regreso mira la carta en este caso el 3 de copa la carta la carta en este caso el 3 de copa el 2 de copa la carta en este caso el 6 de copa y el 3 de copa el 5 de un